La memoria no descanse y de la tarea en producción general y producción de contenidos de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a hablar hoy del Grupo Espartaco, que fue un grupo mítico, si se quiere, un grupo innovador, un grupo de arte revolucionario, allá por fines de la década del 50 y cuya actuación predominó hasta el año 1968. El Grupo Espartaco, a la sazón, fue un grupo de artistas de la década de 1960, que tenía como objetivo la creación de un arte característico argentino, un arte revolucionario y definitorio del país y del pueblo argentino. Este arte revolucionario debía sentar las bases en la tradición muralista y americanista, oponiéndose al coloniaje artístico pero abierto, a su vez, a la incorporación de novedades formales. El manifiesto del Grupo, publicado en la revista Política en el año 1959, afirmaba que no había surgido en la Argentina una expresión plástica trascendente, definitoria. Según el grupo, los artistas argentinos aclamados por la crítica se caracterizaban por el plagio sistematizado y la repetición de viejas y nuevas fórmulas. El objetivo y mensaje del grupo se enmarcan en la concepción social del arte, es decir, el arte en favor de los pueblos, el arte como mensaje nacional y como creador, a su vez, de una esencia nacional, en oposición a la concepción estética del arte como creador de belleza plástica a través de la técnica innovadora. Para los artistas que conformaban el Grupo Espartaco, el arte no puede escindirse de lo político y de lo social porque, según consta en su manifiesto, el artista es un hombre y todo hombre se conforma fundamentalmente según los elementos sociales que gravitan sobre él. Por eso, al expresarse de manera artística, expresa también al medio que lo rodea. En 1959, un año emblemático, recordemos ese primero de enero de 1959 en que Fidel Castro desembarcaba en La Habana con la Revolución Triunfante en ese enero de 1959 con la huelga del frigorífico de Lisando de la Torre con lo que algunos denominan la Comuna de Mataderos en ese año Rafael Esquirru, director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en aquel momento invita a José María Sánchez, Claudio Antonio Piedras, Ricardo Carpani y Mario Moliari a participar como grupo en el Salón Nacional de Mar del Plata del año indicado. Y se sumaron dos pintores, Carlos Cesano y Esperilio Butte. Así se formó el movimiento Espartaco que toma ese nombre como homenaje a la Liga Espartaquista un movimiento revolucionario alemán fundado por Rosa Luxemburgo que tomó el nombre de la figura de Espartaco líder de una rebelión, decía, de esclavos en Roma Antigua. En 1960 se incorporaron al grupo el fotógrafo Bariaco, el pintor Raúl Lara, Elena Dís y Pascual Divianco. Este último salió del grupo un año después, 1961 junto con Ricardo Carpani. Todos estos artistas son representantes del arte social argentino revolucionario y rupturista que tildaba a la producción artística aclamada por la Academia de vacía de contenido y resultado del coloniaje cultural. Bien, acabamos de escuchar una verdadera joya grabada allá por 1970 Los bandoneones de Aníbal Troilo y de Astor Piazzolla interpretando de Gardel y Lepera el tango Volver. Aníbal Troilo, nuestro artista invitado de hoy para ilustrar cada bloque dedicado al grupo Espartaco con su orquesta allá con grabaciones del año 1963 que las hemos elegido en tanto para hacer un paralelismo justamente con los años en que se desarrolló o desarrolló su tarea plástica el grupo Espartaco Al ser la propia oligarquía el mayor mercado del arte los artistas que quieren vivir de su trabajo deben renunciar a su libertad de expresión y creación acomodando su producción a los gustos y exigencias de la clase más pudiente lo que implica el alejamiento del artista de las cuestiones sociales y de las mayorías populares dando de ese modo la espalda al americanismo y cayendo en el plagio sistematizado y el divorcio con su medio Es así citando a otro párrafo del manifiesto del grupo Espartaco decía es así como al dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano vacía de contenido su obra castrándola de toda significación pues ya no tiene nada trascendente que decir el arte para el grupo Espartaco no tenía un fin en sí mismo sino que lo veían como un instrumento mediante el cual el artista se integra con la sociedad y le da energía y a su vez esperanza para para continuar su revolución porque para los artistas del grupo cito nuevamente al manifiesto del mismo el arte latinoamericano considerando las características sociales y políticas de nuestro continente ha de estar necesariamente imbuido de contenido revolucionario de las manos de la nueva generación de artistas latinoamericanos continúa expresando el manifiesto del grupo habrá de salir el arte de este continente que aún no ha realizado su unidad quizá esté reservado por este arte revolucionario realizarla antes en la esfera creadora como síntoma de la inevitable unificación política pues no sería la primera vez en la historia que el arte se anticipa a los hechos económicos o políticos y tal vez en ello reside su grandeza estos objetivos sigue rezando el manifiesto se cumplirán mediante una doble acción el arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora de las obras en realización el arte revolucionario latinoamericano debe surgir entonces en síntesis como expresión monumental y pública el pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana de la pintura de caballete como lujoso vicio solitario hay que pasar resueltamente al arte de masas es decir al arte cuanta cuanta magnificencia cuanta belleza autoral e interpretativa de la cual hemos disfrutado escuchando a la orquesta de Aníbal Troilo ejecutando a mis viejos un tango de Osvaldo Berlingeri yendo yendo particularmente a un sucinto resumen de la vida de cada integrante del grupo espartaco comenzaremos diciendo que Esperilio Bute nació en Entre Ríos en 1931 y murió en el año 2003 en España Esperilio había estudiado con Emilio Petoruti y con Lajos Slav pintura y dibujo y también estudió grabado en la escuela de Montparnasse pero luego de sus estudios Esperilio Bute consideró que la pintura no puede enseñarse porque el maestro se proyecta enseñando y anula el modo de expresión del discípulo fue miembro firmante del manifiesto y fundador del grupo espartaco del cual fue parte durante cuatro años más adelante Esperilio Bute formó parte de otros grupos y manifiestos como Artistas contra la ESO en 1966 Pintores contra la Censura también en el mismo año y Homenaje a Latinoamérica Villa Quinteros Tucumán en 1969 En tanto Pascual Divianco nació en Buenos Aires en 1930 y falleció en Suecia en 1978 realizó estudios en el taller del Oeste de Villa Insuperable bajo la dirección de Juan Carlos Castagnino y expuso por primera vez en 1955 en el Salón de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos fue miembro del Movimiento Espartaco durante dos años ya que hacia fines de 1961 lo abandonó junto a Ricardo Carpani por una disputa política y se instalaron en un taller a partir de allí Pascual Divianco realizó una serie de murales encargados por los sindicatos tanto él como Carpani entonces dejaron su impronta en esos murales sindicales como en el diseño de los afiches de la Confederación General del Trabajo por su parte Elena Diz nació en Buenos Aires en 1925 y estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y luego en el taller de Vicente Puig participó Elena de varios salones internacionales y del grupo Espartaco expuso en todas las muestras del mismo hasta su disolución Elena fue una gran seguidora de la tendencia americanista y en muchas de sus obras aparecen figuras de mujeres cumpliendo diversas tareas mostrando de ese modo su espíritu fuerte Ricardo Carpani quizá el más destacado por su obra trascendente día yo sin mengua de la obra de sus demás compañeros nació el 11 de febrero de 1930 en Tigre provincia de Buenos Aires y murió en 1997 Carpani inició en 1950 sus estudios de pintura en París Francia donde vivió por dos años hasta que regresó a Buenos Aires en 1952 y continuó estudiando con Emilio Petoruti expuso Carpani por primera vez en 1957 en la asociación Estímulo de Bellas Artes de la Avenida Córdoba y dos años después fundó el movimiento Espartaco Carpani fue un gran exponente del arte social y sus obras suelen mostrar imágenes de desempleo trabajadores obreros y escenas de la vida de las de las clases más vulnerables muy bien ilustrando este tercer bloque que acabamos de transitar la orquesta de Aníbal Troilo interpretando de Astor Piazola Verano Porteño quisimos traer hoy a nuestro programa la evocación del grupo Espartaco este grupo de concepción revolucionaria del arte para rescatarlo no digo del ostracismo porque en algunos círculos todavía se sigue hablando de la obra de sus integrantes pero dentro de lo que es la cultura popular y lo que es la escuela más precisamente dentro de la enseñanza de la plástica esto está olvidado y me pregunto los profesores de plástica lo conocen esto saben del grupo Espartaco saben la ligazón que hay entre la expresión de un pueblo en su lucha por liberarse y su reflejo en una tela en el arte en general me lo pregunto otra fase de la colonización cultural que de alguna vez y para siempre tenemos que comenzar a desatar nos vamos a la tanda institucional de la radio para volver en dos minutos por AM740 con Jonas en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse ya regresamos muy bien compañeros amigos oyentes continuamos en esta nueva edición de Jonas en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse y dedicada al grupo espartaco continuando con la reseña de sus integrantes digamos que Raúl Lara nació en 1940 en San José Bolivia y falleció en 2011 en Cochabamba en el mismo país viajó a Argentina para su perfeccionamiento artístico tras iniciar una carrera en el taller de su hermano en Bolivia en 1959 Raúl ingresó en el grupo espartaco donde participó menos de un año en 1960 62 continuó sus estudios en el taller de Juan Carlos Castanino para perfeccionar su arte al servicio de los ideales revolucionarios a su vez Mario Moyari nació en 1930 en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad en 2010 Mario fue miembro firmante del manifiesto del grupo y fundador del mismo formando parte del mismo del grupo por nueve años participando en todas las exposiciones hasta su disolución de los medios de los miembros del grupo Mario Moyari fue el que más retrató cuestiones relativas al campesinado se dedicó a la pintura al grabado a la cerámica y realizó importantes murales numerosos museos y colecciones tanto nacionales como del exterior poseen obras suyas Juan Manuel Juan Manuel Sánchez nació en 1930 en Buenos Aires y murió en la misma ciudad en 2016 estudió Juan Manuel con Alfonso Lafitte y Vicente Puy realizó su primera exposición junto con Ricardo Carpani y Mario Moyari en 1959 Juan Manuel Sánchez fue miembro firmante del manifiesto y fundador del grupo espartaco participando también en todas sus exposiciones hasta su disolución además de numerosas exposiciones individuales y murales realizados es uno de los mayores exponentes Mario Moyari decía de los mayores exponentes del muralismo argentino Carlos Cezano a su vez nació en Buenos Aires en 1935 en 1948 ingresa a la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires y en 1954 lleva a cabo su primera muestra Cezano participó de todas las exposiciones del movimiento espartaco y viajó durante los años 1960 y 1961 por Latinoamérica exponiendo en conferencias la propuesta estética del grupo por último Franco Venturi nació en Roma Italia en 1937 y llegó a la Argentina en 1950 participó en el grupo espartaco desde 1965 hasta su disolución tres años más tarde su última muestra fue en homenaje al Cordobazo en 1969 y a partir de allí radicalizó su militancia política digamos que de todos los citados integrantes del grupo fue Venturi quien más radicalizara su militancia política entre 1972 y 1973 Franco Venturi estuvo detenido y en prisión se dedicó al dibujo con lápices y bolígrafos y desarrolló de esta manera cómics de naturaleza satírica tras su liberación Franco Venturi continuó trabajando como dibujante de historietas hasta su desaparición el 20 de febrero del año 1976 de la calificación que quieran asignarle a esta belleza a mí se me acaban los adjetivos y esta interpretación de la orquesta de Aníbal Troilo un clásico de Astor Piazola a Dios no Nino decía el manifiesto del cual vamos a leer los siguientes párrafos en este bloque el manifiesto del grupo de Espartaco decía es evidente que en nuestro país a excepción de algunos valores aislados no ha surgido hasta el momento una expresión plástica trascendente definitoria de nuestra personalidad como pueblo los artistas no podemos permanecer indiferentes ante este hecho y se nos presenta con carácter imperativo la necesidad de llevar adelante un profundo estudio de origen de esta frustración si analizamos la obra de la mayor parte de los pintores argentinos especialmente de aquellos que la crítica ha llevado a un primer plano observaremos como característica común el total divorcio con nuestro medio el plagio sistematizado la repetición constante de viejas y nuevas fórmulas que si en su versión original constituyeron auténticos hallazgos artísticos al ser copiados sin un sentido creativo se convierten en huecos balbuceos de impotentes las causas determinantes de esta situación están en la base misma de nuestra vida económica y política de la cual la cultura es su resultado y complemento una economía enajenada al capital imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que padecemos la oligarquía agente y aliada del imperialismo controla directa o indirectamente los resortes de nuestra cultura y a través de ellos enaltece o sume en el olvido a los artistas seleccionando únicamente a aquellos que la sirven constituye además por ser la clave de la clase más pudiente el principal mercado comprador de obras artísticas en virtud de los intereses que representa se caracteriza en el plano cultural por una mentalidad extranjerizante despreciativa de todo lo genuinamente nacional y por lo tanto popular el resultado de todo esto es que el artista no tiene otro camino para triunfar que el de la renuncia a la libertad creadora acomodando su producción a los gustos y exigencias de aquella clase lo que implica su divorcio de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad nacional es así como al dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano vacía de contenido su obra castrándola de toda significación pues ya no tiene nada trascendente que decir se limita entonces a un mero juego con los elementos plásticos virtuosismo inexpresivo en algunos casos de excelente técnica pero de ninguna manera arte ya que este solo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su medio escuchábamos ilustrando este quinto bloque la orquesta de Aníbal Troiro interpretando nostálgico un tango de Julián Plaza quiero agradecerle a Guillermo del Magro por sus conceptos acerca del programa y sí te mando un abrazo Guillermo y agradeciéndote por tus conceptos vamos a programar como pedís la la canción de Víctor Heredia que identifica el programa la vamos a la programar entera vamos a programar entera cuando Víctor Heredia próximamente sea nuestro nuestro artista invitado muchas gracias por tus conceptos Guillermo del Magro entre el 19 de agosto y el 20 de noviembre del año 2004 la Universidad de 3 de febrero exhibió parte de la obra del grupo Espartaco curada por Alberto Giudici la exhibición estuvo integrada por 52 pinturas algunas de ellas nunca exhibidas de Ricardo Carpani Mario Mollari Juan Manuel Sánchez Esperilio Bute Pascual Divianco Juana Elena Díaz Raúl Lara Torres Carlos Cesano y Franco Venturi en 2019 y en el Cirgu Espacio UNTREF sigla que identifica como decíamos la Universidad Nacional de 3 de febrero tuvo lugar el estreno de Ojos que no ven Movimiento Espartaco una historia que recomiendo que desarrolla las particularidades de un grupo de artistas que tuvo su máximo apogeo como decíamos en la década de 1960 la coproducción de la que hablo realizada entre la UNTREF media y el colectivo Espartacas se proyectó el 30 de octubre del año 19 en el espacio multicultural de esa Universidad la pueden encontrar si la buscan en el espacio de Cine Art Play van a poder ver esta maravilla que nos muestra la obra y el recorrido de cada uno de los artistas que integraron el grupo Espartaco dirigido por Ana Caride Burgos este documental o sea Ojos que no ven Movimiento Espartaco narra la historia de Malena la hija de Carlos Cezano pintor que ya citáramos como perteneciente al movimiento quien inicia una búsqueda que reconstruye las vivencias de un grupo conformado por estos nueve artistas plásticos partiendo de testimonios actuales principalmente de voces de ex integrantes del movimiento se desprenden de allí otras pesquisas que implican a familiares y profesionales vinculados a la historia de Espartaco a lo largo de varios países tales como Argentina España Bolivia Suecia y Canadá este documental que intenta reparar los vínculos afectivos e identitarios que generaron el desarraigo del exilio familiar fue seleccionado para participar en la sección cultura del apartado Latinoamérica en perspectiva en el cuadragésimo festival internacional del nuevo cine latinoamericano de La Habana Cuba además este documental conformó parte del noveno festival internacional de cine político y del décimo octavo festival internacional del cine de derechos humanos llevado a cabo en nuestra ciudad de Buenos Aires el grupo espartaco en resumen fue un movimiento que sacudió el ambiente de la cultura argentina en la década del 60 con la fuerza expresiva de sus imágenes su actitud militante y su radicada postura política destacada tanto por su planteamiento teórico como plástico quiero agregar aquí que Carpani es autor de un extraordinario libro que recomiendo no solamente rescatado como artista plástico sino como pensador nacional y latinoamericano me estoy refiriendo a nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario libro que recomiendo decía que la actitud militante y radicalizada postura política destacada tanto por su planteamiento teórico en este caso por el libro de Carpani como plástico a través de su obra con el uso de la figuración alejado de la narración y el empleo de un lenguaje moderno de síntesis con una pintura esquemática y monocromática de fondos neutros y planos en los que resalta la figura central yo sé que es difícil hablar de un movimiento artístico por radio sin mencionar sus obras que es lo que tratándose del arte visual que es lo que puede llevarnos a comprender cada artista pero ya que no tenemos imagen al menos quise que a través de una sucinta síntesis y de la biografía de cada uno de los integrantes se conociera también lo que fue el mundo espartaco por eso cité este documental ojos que no ve movimiento espartaco para que puedan complementar y aquello que les interese complementar esta cuestión encontrarlo en la página de Cinear Play y poder observarlo allí la inconmensurable orquesta de Aníbal Troy lo cerraba nuestra ilustración musical de hoy con un tango de Emilio Valcarce La Gordona con esto nos vamos a despedir a sonar del top de las 18 hasta el próximo martes si los quiere cuando por AM740 rebelde volvamos a poner el aire otra edición más de Yo nací en este país un espacio donde pretendemos que las memorias no descansen yéndonos con la consigna de siempre patria o muerte venceremos chau pásenla bien sigamos cuidándonos gracias gracias por todo